La cementera más antigua de la región centroamericana inició operaciones en el mercado panameño con la compra del 100% de las acciones de cemento interoceánico. Este martes será el lanzamiento oficial de la empresa guatemalteca en la ciudad de Panamá. Veamos. Un equipo de Econews fue Guatemala para conocer Cementos Progreso. Desde la capital guatemalteca viajamos en helicóptero a la planta San Miguel en San Juan Saquetepequés y apreciamos desde el aire la capacidad instalada, actualmente la mayor en Centroamérica. Una vez en tierra, recorrimos la fábrica. Para Cementos Progreso, con 120 años de liderazgo en la industria cementera, el trabajo social con la comunidad es uno de los cuatro ejes de la política de sostenibilidad y así replicarán en Panamá. Nuestra planta Limón en La Chorrera, en Panamá, está gestionada también con esa filosofía de sostenibilidad, de tener buenas relaciones con la comunidad, de mitigar los impactos al medio ambiente, que son, digamos, prácticas que para nosotros son indispensables en cualquier operación. Con el gerente general conocimos los planes para el mercado panameño. Queremos que Cementos Progreso en Panamá sea percibido como el proveedor preferido a través de brindar servicios de calidad, productos innovadores y atención especializada a nuestros clientes. Sabemos que vamos a comenzar pequeños porque somos un jugador pequeño en Panamá, pero con esa fórmula del éxito que es universal prácticamente, lo que pretendemos es tener la ejecución excelente. La cercanía con el cliente será fundamental. Respaldo en su concepto más amplio, desde temas financieros, apoyándolos con créditos, desde temas de si necesitan equipo. En el caso de Panamá se me ocurre, los constructores, esas construcciones impresionantes que tienen ustedes, pues también me imagino que requieren mucho equipo. Esas son parte de las cosas que queremos ir implementando, no lo mismo que Guatemala porque son consumidores y son usuarios distintos, pero detectar cuáles son esas necesidades y poder generar valor. En el recorrido constatamos de la innovación y la tecnología que son claves para Cementos Progreso. Para Cementos Progreso es uno de los brazos más importantes, somos líderes en nuestra industria y eso no se logra sino es a base de fuertes inversiones en el tema de innovación. Tratamos de estar a la vanguardia en temas de productos, soluciones, equipamiento, capacidad instalada. Tras el lanzamiento que tendrá lugar este martes, la empresa de capital guatemalteco planea realizar inversiones para ampliar la capacidad de la planta de la chorrera.